hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre que en 10 minutos está listo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos cogemos una bandeja de 40 por 30 centímetros y la cubrimos de coco rallado lo repartimos bien lo presionamos la reservamos y seguimos con la receta en un caso ponemos un litro de leche añadimos 120 gramos de azúcar 8 gramos de esencia de vainilla o azúcar vainillado 30 gramos de maicena 100 gramos de harina y 25 gramos de cacao en polvo lo mezclamos todo ahora está todo bien integrado la llevamos a fuego bajo y seguimos mezclando poco a poco se va expresando y cuando tiene esta textura añadimos 100 gramos de chocolate negro 20 gramos de mantequilla y mezclamos de nuevo perfecto ya lo tenemos fijaos que pinta y lo vertimos sobre el coco rallado mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos lo extendimos bien lo reservamos y seguimos con la receta en un bol ponemos 250 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir y la montamos con una cuchara o con la lengua pastelera misma vamos poniendo sobre el chocolate lo extendimos bien tintamos a tapar toda la base y la llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo la sacamos y la cortamos enteras la podéis hacer más grandes, más pequeños y la doblamos fijaos, así de fase y así con todas nos ponemos en un plato y los presentamos es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla qué textura, qué sabor espectacular si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.